Ahora que encontré mi sitio Siento a ese niño que quiere jugar al arte De estar conectado con esa intención Que nace de la mar En su inocencia expresa Esa magia interna es el despertar Ahora todo está completo Nos dos somos uno Una eternidad Siento a ese niño que quiere jugar al arte Siento a ese niño que quiere jugar al arte Que nace de estar conectado Con el perdón Autenticidad Siento a ese niño que quiere jugar al arte Tras la noche más oscura siempre hay un amanecer Tras una dura experiencia siempre hay algo que aprender Si se buscan resultados distintos no hagas siempre Lo mismo invéntate nuevos errores no temas caer Perdónate a ti mismo por tomarte en serio lo banal Y ríndete a lo nuevo y no a ese miedo ni a la vanidad Pues todo lo que viene y va No eres tú no Tú eres mucho más de lo que aparenta ese disfraz No conocer ningún límite es la condición del ser No te resistas y ábrete a lo que puedas ser Ante la luz la oscuridad desaparece Lo demás es un reflejo de todo aquello que no quieres ver El sueño del olvido es tu renuncia El sueño del olvido es tu renuncia Recordar que ya eres amor invulnerable Eres inmortal Somos un único espíritu perfecto No vivas al margen si el del oeste es tu despertar Somos un único espíritu perfecto Te extrate de siempre Te extrate de siempre Nos vemos en el expression ¡Sama! 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 ¡Sama!